Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review en el cual comento alguno de mis artículos de colección y ahora vamos a comentar dos de mis autos, así es y se trata de dos Hot Wheels y bueno, en esta ocasión son dos autos de marcas alemanas por una parte Porsche y por otra parte Mercedes Fenz y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para los autos super deportivos, el Porsche 918 Spyder y el Mercedes Fenz AMG GT3, ambos versión Hot Wheels y bueno, vamos a partir por este, por el Porsche 918 Spyder, bueno, como sabemos este modelo se produjo entre los años 2013 y 2015, es un auto de producción limitada porque solamente 918, como lo dice el modelo 918 ejemplares de este auto deportivo se han hecho, es un híbrido enchufable, es el segundo híbrido enchufable que tiene la marca alemana Porsche, recordemos que el primero fue el SE Hybrid y bueno el SE Hybrid que obviamente es un Panamera y bueno, que ese fue como yo ya digo el primer híbrido que es un coque de producción en serie Porsche y bueno, también tiene dos motores eléctricos uno en el, uno en el, uno en el, en el, uno en el, en la parte de adelante y otro en la parte de atrás y bueno, eh, aquí podemos verlo, podemos ver que bueno, eh, la rueda perfectamente este vehículo ups, se me ha caído, espérenme y ahora sí, aquí está de vuelta, se me había caído, lo siento bueno, yo ya les dije, rueda perfectamente eh, como yo ya les dije anteriormente, tiene, tiene dos motores eléctricos uno en el, tren delantero y otro en el tren trasero y están conectados al motor de combustión y bueno, eh, aquí pueden verlo, podemos ver que de color plateado eh, podemos ver que, eh podemos ver que, eh, eh, podemos ver que, bueno eh, tiene detallado, eh, la tapa del motor eh, podemos ver que tiene, eso se supone que es fibra de carbono fibra de carbono en color negro y bueno, podemos ver la parte de trasera dice el nombre Porsche más el nombre del el nombre del modelo y bueno, las luces, eh, no tienen lamentablemente, eh, pintura tiene también unos tomas de aire en el, en la parte trasera dos radiadores bueno, también tiene, eh, la placa matrícula eh, o placa patente como quieran decirle tiene el logo de la marca Hot Wheels y bueno, podemos ver que podemos ver los detalles del interior como los asientos tanto del conductor como del pasajero y el y el manubrio, el volante y bueno el 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 parabrisas es de es de plástico duro eh, transparente podemos ver que tiene sus, eh, luces eh, sus luces delanteras eh, tienen pintura también detalladas y y en la parte de adelante del capó está el símbolo de Porsche y bueno, eh podemos ver eh, sus, eh, sus parrillas sus radiadores acá y bueno los, los taparruedas son de color las llantas son de color eh, negro como ustedes pueden ver y también tiene simulada las puertas de acceso del vehículo y bueno y además decirle que este modelo eh, este modelo eh, es competidor de el la Ferrari de Ferrari y el P1 de McLaren y bueno ahora este lo vamos a dejar a un lado y vamos a continuar con este otro bueno este es el Mercedes ese es el Mercedes Fens AMG GT y bueno como sabemos este modelo es una versión de carreras de el ya mencionado AMG GT el cual revisé el año pasado y bueno eh tiene un motor eh denominado M159 está hecho de plástico reforzado con fibra de carbono eh y bueno tiene homologación por parte de la FIA y bueno pero este modelo es precisamente de está hecha precisamente para un videojuego llamado eh Project Cars 2 y es un y es un videojuego que tiene plataformas para Xbox Playstation y sobre todo PC eh además eh este modelo bueno como sabemos se presentó oficialmente en el año 2015 y bueno eh 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 aquí pueden verlo podemos ver que es completamente de color gris oscuro podemos ver que bueno tiene su su alerón trasero o spoiler como quieran decirle acá instalado lamentablemente las luces no tienen eh pintura y debería tener pintura y bueno eh tiene sus tiene unos eh unos tomas de aire acá en la parte en la parte de atrás y bueno tiene tiene todo lo que ustedes notan del tiene el espacio para la placa matrícula placa patente y bueno acá bueno podemos ver que las llantas tienen bordes de color amarillo bueno podemos ver que en la parte central son de color negro y bueno podemos ver que tiene que dice el número 68 más el logo de la marca Hot Wheels y bueno eh también podemos ver que tiene tiene también grabadas sus luces pero tampoco tienen pintura y bueno podemos ver que en el radiador está situado el logo de Mercedes Benz como ustedes pueden apreciar eh bueno también podemos ver ahí también tiene el número 68 ahí está claramente el logo de AMG que es la división deportiva de la marca Mercedes Benz y bueno y aquí también está el logo de AMG y bueno aquí están los mismos detalles antes mencionados en este otro lado solamente que bueno podrán ver que el logo de Hot Wheels está eh hecho al revés tiene aquí su tubo de escape y aquí bueno también tiene su tubo de escape tiene unas líneas en color rojo y amarillo y aquí también en rojo y amarillo y bueno eh son transparentes las ventanas tanto las laterales como la delantera y trasera eh tiene también simulados sus espejos retrovisores y su limpia parabrisas y se puede notar el interior el interior del del vehículo que bueno tiene tiene claramente su panel de instrumentos su manubrio y sus asientos y bueno eh rueda sin ningún problema también este modelo y bueno muy muy bonito este este auto este autito y bueno y y ahora vamos a hacer una comparación eh junto con estos dos autos la única comparación que voy a hacer bueno aquí está junto con mi ferrari california t pero este el ferrari es versión buraco y bueno podrán ver que son casi del mismo tamaño solo que el ferrari es más grande que el porche y el mercedes como ustedes pueden ver y bueno eh yo recomendaría 100% estos autos y bueno yo los compré en el persa bio bio me costaron como mil y mil mil doscientos algo por ahí era el precio lo compré en el persa bio bio y bueno eh y yo se los recomiendo y ambos vehículos se los recomiendo a todos los que son fanáticos de los autos deportivos alemanes como lo son mercedes benz y porch y que bueno ambas marcas tienen sus sus respectivas sedes centrales en la ciudad en la ciudad de stuttgart y bueno eh ya saben eso 100% recomendable y bueno con esto me despido nos vemos en otro video comenten den me gusta y suscríbanse adiós camifuera chao